Depende del hermetismo que puede haber en torno a la figura de la reina Isabel y cuánto entonces pese también este hermetismo allí en el Reino Unido. Bueno, vamos a tomar contacto con mi hermano Hugo Álvarez, quien se encuentra... Pensé que estaba Juan Pablo Quiraltuyan. Y Juan Pablo Quiraltuyan. En Japón había saltado rápidamente. Oye, qué belleza, qué belleza el lugar donde te encuentras. Hugo Álvarez, nuestro corresponsal en Londres, para que nos entregue detalles. Hugo, ¿cómo estás? Hola, Montserrat. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí nos encontramos... Ahora en este momento estamos en Paddington, en este sector aquí donde están todas las oficinas más importantes en Londres. Y existe harta expectación por lo que está pasando hoy en día aquí con la situación de la reina. Ustedes bien se preguntaban si es que Carlos o no se preguntaba si es que él podía asumir como rey. Bueno, yo les quiero contar que existe una operación que ya está acordada de parte como protocolo que se llama Operación London Bridge, que tiene que ver con una serie de acontecimientos que van a suceder. Si es que la reina fallece durante el día de hoy o durante los próximos días. Eso tiene que ver con el tema de avisarles. La primera persona que va a ser avisada, obviamente va a ser la familia real, pero después sucesivamente va a ser el primer ministro. La nueva primera ministra, Liz Truss. Y de ahí hay una serie de situaciones que se tienen que generar. Por ejemplo, se va a enviar un mail a todos los altos cargos del gobierno y se va a generar en el día posterior a la muerte de la reina. Se le va a avisar a la BBC, que es el principal medio de comunicación aquí en el Reino Unido. La BBC tiene todo un protocolo, obviamente tienen que vestir de negro, se dejan de emitir comedias, por ejemplo, o algún tipo de situación que genere algún tipo de risa, algún contenido que genere algún tipo de risa. Y se generan otros tipos de protocolos como banderas a media asta y se informa que el funeral será 10 días posteriores a la muerte de la reina Isabel. Hugo, quería preguntarte por un país como Reino Unido que hoy día está todavía un tanto conmocionado, nos imaginamos, por este cambio que hubo en el gobierno. Por una primera ministra que acaba de asumir en las calles, nos imaginamos que hubo cierto revuelo más allá de la reacción que puede haber más mesurada de la gente. Pero nos imaginamos que ya a esta hora hay reacciones también en las calles. Uno puede ver que hay personas que ya se están preguntando en las calles de Londres qué es lo que está ocurriendo con la reina. A sólo pocos días de un cambio en el gobierno. Así es, Carlos. ¿Cómo estás? Hola. Así es, mira. Hoy día, como decía antes, al principio, existe mucha expectación en este momento. La gente está muy nerviosa por lo que está sucediendo. Recordemos que la reina lleva 70 años en el poder. Hace pocos meses atrás celebramos el jubileo de la reina. Y la gente, a ella, la valora muchísimo aquí. Entonces, se va a generar una conmoción bastante grande si es que llega esto a suceder. Lo que sí, la gente ya se está moviendo hacia el Buckingham Palace para congregarse en ese lugar. Y para empezar, en el fondo, a dar unas cadenas de oración que aquí generalmente se realizan para rezar, obviamente, por la reina. Y se espera también que, si esto llegase a suceder, el día 3 después de su muerte, la reina llegue al palacio de Buckingham también. Obviamente, como ustedes comentaban antes de que comenzáramos este despacho, la familia ya se movió hacia Balboa Álgis, en Escocia. Y, obviamente, con lo que tenías que mencionar con respecto a la nueva primera ministra, Liz Truss, esto sucedió el martes. Recién el martes, ella asumió como primera ministra, después sucediendo a Boris Johnson. Y, obviamente, todavía está en un revuelo porque hay una tormenta política hoy en día aquí en el Reino Unido. Las cosas no están muy bien, sobre todo en los temas económicos. Por lo tanto, ella ha venido con un plan que ha querido tratar de implementar en los próximos días, que tiene relación con la inflación y, obviamente, con las cuentas de la luz y la comida, por ejemplo, que han subido considerablemente aquí. Pero esto va a cambiar el panorama completamente de su gobierno de los primeros días, sobre todo. Claro. Puede ser un poco cruel la pregunta que voy a hacer, pero podría ser, debido a todos estos protocolos, que la reina ya hubiese fallecido y que la comunicación oficial de un fallecimiento se va a demorar eventualmente, por ejemplo, un día, esperando que llegue el príncipe Harry y esperando finalmente tener a toda la familia reunida. ¿Uno podría especular en este minuto que la reina está agónica o incluso que ya falleció? Mira, en paso no es fuerte lo que voy a decir también, pero probablemente es así en este momento, porque, como les comentaba, el protocolo dice que para los medios de comunicación se le informa un día después del fallecimiento de la muerte de la reina. Por lo tanto, los medios de comunicación lo van a decir cuando la reina ya esté más de un día fallecida. Por lo tanto, hoy día sí se podría especular que esté pasando eso. Sin embargo, nosotros la vimos el martes haciendo el cambio de mando entre Boris Johnson cuando le aceptó la renuncia y cuando le entregó el poder a Liz Truss. Pero no sabemos por qué o en qué situación ella estaba o cómo se sentía durante el día martes, porque las reuniones fueron muy cortas en comparación con las anteriores que había tenido en algún cambio de mando, cuando, por ejemplo, asumió Boris Johnson después del periodo de Theresa May. Sí, por lo tanto, se puede especular muchas cosas. Tal vez ella no se sentía muy bien y en los últimos actos oficiales ella no ha participado. De hecho, en el propio jubileo ella solo participó en dos de las actividades que fueron durante tres días. Por lo tanto, ella viene de cayéndose un poquito de a poco en los últimos meses. Por lo tanto, podría ser perfectamente que la especulación sea correcta, Monserrat. Pero eso nunca lo vamos a saber hasta que la BBC... Pero igual es complejo que se haya emitido recién un comunicado oficial diciendo que los médicos aconsejaban que ella se mantuviera en cuidados en Balmoral. Igual sería feo, ¿no es cierto?, que ese comunicado que dice que está muy delicada de salud y que los médicos aconsejan que se quede en Balmoral fuera mentira. Es complejo. Lo que pasa es que no es mentira. Lo que pasa es que yo creo que la información que aparece, porque eso fue a las 12 del día de acá, que fue alrededor de las 7 de la mañana de Chile, eso quiere decir que lo que pase durante las próximas horas va a ser vital. Por lo tanto, hoy día, que ya son aquí, son alrededor de las 3 de la tarde casi, o 2 y media, podría ser que durante ese periodo de horas haya pasado algo más que nosotros no sabemos y que los medios de comunicación no pueden informar. O tal vez más tarde, durante la tarde, va a ocurrir algo. Por lo tanto, esa especulación o esa información yo creo que es un aviso de lo que podría hacer o lo que podría pasar durante este fin de semana. Claro, Hugo. Ahora, también puede existir esta otra lectura. Más allá de que dicen, ok, están comunicando algo, pero si ya pasó, es mentira, como dices tú, en rigor obedece a los estrictos protocolos de comunicación de una monarquía que no lo considerase una mentira, sino que más bien lo considera parte del respeto al protocolo, que vaya como a tiempos más lentos de lo que incluso ocurre en los hechos, ¿no, Hugo? Claro, podría ser, pero a mí me queda la sensación de que ellos no van a emitir una noticia con delay en el fondo, con retraso, porque en el fondo, todos sabíamos que la reina viene de capa carida o viene con síntomas de su veje, ya tiene 96 años, está a punto de cumplir 97 años, por lo tanto, ella viene en una situación más delicada hace muchos meses atrás. Por lo tanto, una noticia como esta, no creo que sea referida porque ya ocurrió la muerte, sino que realmente ella realmente está enferma o podría estar en sus últimos momentos. Porque nunca se ha dado un comunicado que está... porque la reina ha estado enferma, incluso tuvo COVID, ha tenido problemas de salud, pero un comunicado así nunca se ha dado. No, es raro. Es singular. Exactamente. Mira, ahí está con Liz Trask, pero está de pie. Esa es la foto de hace dos días. Y claro, Hugo, tú nos comunicabas que esto había sido con ella en una situación de descanso, pero lo que llama la atención es, primero, no había fotos... Bueno, casi nunca hay imágenes en video en este tipo de ceremonias. Generalmente uno ve las fotos nada más. Pero más allá de eso, el que su vestuario haya sido de descanso y no aquel oficial con el Pamela, que se llama el sombrero, la Pamela... Los colores. Los colores en social, ¿no? Era un vestuario muy de descanso en su casa ahí en Balmoral, Hugo, ¿no? Así es, así es. Y como les comentaba antes, la reunión fue muy corta, que generalmente dura una hora o un par de horas incluso. Hoy día recibió, o el martes pasado, recibió a Boris Johnson en un periodo de 30 minutos y a Liz Trask también en un periodo de 30 minutos, los cuales ellos fueron, viajaron a Escocia y se devolvieron inmediatamente a Londres, porque obviamente sabían la situación delicada en la que se encontraba la reina. Pero a pesar de eso, Hugo, es impresionante la imagen. Si es que hoy día ella está tan mal, ahí es una mujer que está de pie, que tiene una sonrisa muy dulce, que yo lo comentaba, que me impresiona. Nunca la había visto quizás con esa expresión. Bueno, y demuestra la fuerza de esta mujer. Esta mujer que, una pregunta, ¿ella podría haber abdicado? Por supuesto. Claro. ¿Y cómo se interpreta también que haya estado ya teniendo 96 años a cargo de la monarquía? ¿Por qué esto ya es una interpretación que hagan los ingleses? ¿Por qué no se ha querido finalmente deshacer, por lo menos en los últimos años de su vida, de este cargo tan exigente? Lo que pasa es que hoy día la monarquía es una figura que es más en el papel, más importante, pero la figura de la reina Isabel per se, ella genera mucha unión aquí en el Reino Unido. Por lo tanto, Carlos no tiene la misma aprobación, por ejemplo, que tiene la reina Isabel. Entonces, en ese sentido, la jugada política, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con eso, con que la mirada hacia la monarquía por la figura de la reina Isabel es mucho más potente hoy en día debido a que ella está a cargo, en el fondo, y no lo está Carlos. Seguramente eso, si es que la muerte de la reina Isabel llega a pasar durante estos días, y Carlos asumiría entre la muerte y el funeral, podría generar que también la mirada de los ingleses o de las personas de los ciudadanos del Reino Unido cambie también un poco hacia la monarquía. Recordemos que Liz Truss, la misma primera ministra, en sus principios políticos, ella era una pervesciente persona que estaba en contra de la monarquía y quiso abolir la monarquía en su momento. Y cuando entró al Partido Conservador, ella cambió su opinión y avisó, o en el fondo defendió un poco al sistema porque el Partido Conservador lo defiende. Pero en ese sentido, hoy día puede generar muchos cambios también que la muerte de la reina Isabel y la asunción de Carlos puede que genere también una baja en las encuestas o en la percepción que tiene la gente en relación a la monarquía. Bueno, la supervivencia de la monarquía dice que se juega con el siguiente rey, ¿no? Siempre ha estado cuestionado hace mucho tiempo. Hugo, ¿qué se especula ya con respecto a esto? ¿William o Carlos? Hola, Julio César. Mira, hay muchas especulaciones aquí hoy en día. Algunos dicen que Carlos va a asumir porque es la persona que le corresponde por su sesión y que él va a estar algún periodo, un periodo de este cambio, un periodo como de estabilidad, por decirlo de alguna forma, ya que tenemos nuevo gobierno, entonces hoy día se están generando cambios políticos muy grandes. Por lo tanto, que haya una estabilidad de parte de la monarquía también es una señal política para el país. En lo personal, yo creo que Carlos se va a mantener un par de años porque él ha esperado mucho tiempo querer ser rey. Y hoy día él va a tener la oportunidad y va a poder querer hacerlo, pero él no va a estar mucho tiempo. Yo creo que él va a estar un par de años y después va a asumir William, que ha sido bien preparado y que ha estado en los últimos actos oficiales durante mucho tiempo. Pero eso por voluntad de la reina, esto que se queda un poco Carlos de transición o por voluntad de Carlos? Yo creo que es un poco de todo. Yo creo que es un poco de todo porque durante el jubileo de la reina, Carlos dio un muy buen discurso que le hizo subir en las encuestas. Por primera vez, por decirlo de alguna forma, se salió de protocolo y la trató de mamá en el discurso final. Y eso generó aquí mucha expectación, generó como un acercamiento de la figura de Carlos con las personas. Fue muy ovacionado durante ese discurso, Carlos. Entonces, eso le generó subir mucho en la percepción, en una percepción positiva de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que se va a mantener un tiempo dando la estabilidad al tema y una continuidad al gobierno que ha tenido la reina Isabel. Pero, sin embargo, va a ser William el que va a estar después tomando las riendas del asunto y seguramente Carlos va a picar después de un par de años. Es que no es menor, haciendo un análisis, claro, uno puede cuestionar harto la monarquía, ¿no es cierto? Pero con muchas veces el despelote que se vive en el parlamento británico, con todas las crisis políticas que hay, yo creo que sin duda la monarquía le da una estabilidad a un sistema parlamentario que se pega unos corcoveos bien notorios, ¿no? Especialmente en esta coyuntura. Entonces, claro, uno puede cuestionar un montón, quizás la pompa, el lujo, sentir lo que es anacrónico, pero los ingleses son muy distintos. Es decir, los ingleses de verdad tienen un aprecio que a veces a nosotros nos hace falta por la historia, por la tradición, que no solamente tiene que ver la tradición por defender como normas, sino que tiene que ver con el aprecio de lo antiguo, la preservación cultural, patrimonial, y de verdad yo creo que esta figura estable en el tiempo no es solo ornamental, sino que también juega una suerte de estabilizador político. No sé si comparte Carlos y Hugo este análisis. Ahora, los corcoveos del poder político, por ejemplo, el propio Boris Johnson, que sale después de estas fiestas que hubo en su residencia, también las tiene la familia real. También tiene problemas personales profundos. Se han sabido montones. Que incluyen también divorcios, separaciones, infidelidades, problemas de situaciones indecorosas eventualmente, y que también las tiene la familia real, sin embargo, claro, parece ser que se toma mucho menos peso o parecen tener más relación con lo personal ese tipo de problemas en el caso de la familia real, que lo político, social, que incluye al Parlamento cuando son problemas de ese tipo en esa institución. Porque además la reina, ella no ha tenido ni un conflicto excepto no haber querido a Diana de Gales. Claro. Pero ella se ha mantenido finalmente bastante impecable en relación a su familia. Es como la que la ronda, la más desordenada. Y aparte, me da la sensación que también la figura de, más que del título de reina, creo que es Elizabeth, la que de alguna forma también tiene este gran respeto, porque ella es como la gran matriarca que es la que trata de poner orden.